Daniel Quintero, el alcalde de Medellín con mayor desfavorabilidad en la historia, valora analítica. Daniel Quintero renunció a finales de septiembre a la alcaldía de Medellín para hacerle campaña a su entonces candidato Juan Carlos Zupégui, quien perdió. En ese momento, Quintero ya era el alcalde con peor percepción entre los habitantes de la capital antioqueña y una nueva encuesta de Mbamert Pool reconfirmó la posición. A Quintero tener la peor favorabilidad. En la más reciente encuesta de Mbamert, la firma encuestadora preguntó a los encuestados la opinión respecto a si aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de su respectiva ciudad. También si sienten que las cosas han empeorado o mejorado durante el cuatrienio que terminará el próximo 31 de diciembre. En ambas preguntas, Quintero no fue solo al alcalde peor calificado en la historia de Medellín. También es que un mayor índice de desaprobación tuvo frente a los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali, sobre los que también se consultó. Inbamert realizó en total 1.200 encuestas, de las que 200 fueron en Medellín. En la ciudad, el margen de error es de más o menos el 6,93%. ¿Cómo termina la favorabilidad de Quintero? Al ser consultado sobre si las cosas en Medellín están mejorando o empeorando, solo el 21% se decantó por la primera opción. El 73% dijo que están empeorando. Durante las encuestas hechas por Inbamert en 2023, la proporción ha sido similar, oscilando la respuesta entre el 72% y el 74%. Además, está cerca del mayor número de encuestados que respondió empeorando, que fue el 76% en abril de 2021. En cuanto al desempeño, un 74% de los encuestados dijo desaprobarlo frente al 23% que lo aprobó. Este es el porcentaje de desaprobación más alto de Quintero, creciendo 11 puntos frente a los resultados de octubre, cuando el 63% dijo desaprobarlo. Aunque ya no es el alcalde, el encargado es ser exsecretario de Hacienda de Quintero, Óscar Hurtado. Los resultados del Inbamert muestran que recientes hechos ocurridos en la ciudad golpean aún la favorabilidad de Quintero. Uno de los más relevantes es la reciente imputación de la Fiscalía a siete funcionarios de la Alcaldía de Medellín, nombrados por Quintero. Entre ellos está la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, con los cuestionamientos alrededor de la gestión de Buen Comienzo, el Programa Público de Atención a la Primera Instancia. También la discusión alrededor del futuro del Metro en Medellín, cuando Hurtado, quien tiene asiento en la Junta Directiva, ha buscado cambiar al actual gerente, Thomas L. Harde, y cambiar el manual de estilo. Desde sectores como la Gobernación de Antioquia, se ha cuestionado que esto se busque para cambiar los criterios técnicos que debe cumplir quien dirija el Metro. La encuesta entonces muestra que, aunque desde octubre Quintero haya anunciado su interés de ser candidato presidencial en 2026, no la tendrá fácil. Al menos en Medellín, la mayoría de los habitantes desaprueban su gestión.